Queridos copitos de nieve, el hueveo contiene material explícito que puede herir susceptibilidades. Guaraxarte no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Hey mi gente, bienvenidos al hueveo, estamos aquí en Guarax y una vez más bienvenidos a una noche con el tío Wani en esta noche. Tenemos un gran invitado, un increíble cocinero, campeón vigente de MasterChef, Roberto Ayala. Guaraxarte no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. El campeón vigente, peso pesado de la cocina ecuatoriana, sea parte de Lagouni. Es chévere, por supuesto. Una vez, increíble que hayas ganado esto. ¿Cómo fue para ti la experiencia esos meses ahí en Bogotá? Bueno, imagínate Guanaco, desde que compartimos en Lagouni, ya compartimos una pasión que es la comida, ¿no? Y la cocina obviamente también es parte de qué rico que es comer, qué rico que es cocinar. Y eso fui a reflejar allá el programa, esa pasión por la cocina y divertirme. Y resultó que gané. Qué loco, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que fuiste de los que más disfrutaron, ¿no? Porque otra gente, no sé, en este formato reality siempre vende el drama. O sea, el que llora, el que le va mal. Pero yo creo que cuando te daban críticas no tan buenas, tú siempre le dabas la otra mejilla y pa'lante, ¿o qué? Es que claro, pues imagínate que tienes tres jurados, pero de categoría, ¿no? Que están ahí pendientes de todos los detalles, de todas las cosas que tienen experiencia. Y refutarles es como que, no, pues bueno, parece que están ahí. Si te dicen algo es por tu bien, más o menos. Claro. Entonces, por ahí va la cosa. Y disfrutar, gozártela. ¿Y nunca como que te golpeó la autoestima alguna crítica o alguna cosa que te dijeron? Sabes que la autoestima no. Te bajoneas un poco porque sientes que te estás quedando atrás del resto en un punto. Y dices, chuta, ya no tengo energía para seguir a la altura de los demás. Y te comienzas a quedar un poco y te comienzas a sabotear a ti mismo, ¿ya? Pero en el sentido de, eso también te da gasolina. Te da gasolina para seguir adelante, para buscarte una motivación y un norte para poder seguir adelante. Sí, sí. Yo cacho así como, por ejemplo, mi experiencia con bandas en gira. Es como que una semana, bacán, dos, tres, ya les quieres matar, cuatro, somos enemigos, cinco, reconciliaciones. Puto, pasaste ocho semanas conviviendo con completos desconocidos, al fin y al cabo. Porque en ese punto no eran tus panas todavía. Exactamente. Es como que se arma toda una, es para hacer una novela, prácticamente. La convivencia en sí, con todas las condiciones extremas en las que vivías, de pocas horas de sueño y demás, da para que tengas roces, para que estés ahí con la gente. Y llorar, luego no sabes ni por qué lloras. Y te involucras con la gente de una manera muy chévere, otras personas no tan chéveres. Pero se viven las emociones a flor de piel. O sea, lo que tú ves en esa pantalla no es fingido, es a flor de piel. ¿Y te peleaste con alguien así como en el proceso? Sí, sí tuve un par de roces por ahí. Tienes que a veces, no puedes ser siempre tan buena gente, ¿no? Un rato tienes que también poner las cosas en su sitio y no dejarte. Al fin y al cabo estás en una competencia. Y de alguna u otra manera van a querer meterte el pie, codearte por ahí y tienes que pararte firme y putear. Claro. Y sientes que había la táctica esa como psicológica de, no sé, a este mal le voy a tratar mal aquí en la casa para que, no sé, en el día a día explote o alguna cosa. ¿Hay tanta malicia en ese nivel o eso ya es muy novelesco? Estrategias. Había esas estrategias de querer bajarte moralmente, de querer agacharte la cabeza. A mí no necesariamente, pero yo veía que a compañeros les hacían eso y no se defendían. Como que preferían el silencio, preferían mantener su postura y demás. Yo si me venían con alguna huevada, les decía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si usted tiene sangre manada, pues. No, de manada, pues tarde o temprano. El manada, tarde o temprano acaba sacando el machete, loco. Cierta es. Oye, ¿y cómo fue como tu primera experiencia con la cocina? ¿Cómo te enamoras de los sabores del mundo de la cocina? Eso yo lo puedo decir gracias a mi abuela, que pasaba mis vacaciones de chiquito donde ella. Entonces le veía que cocinaba. ¿En dónde? ¿A Kikito? En Kikito, en su casa. Veíamos, creo que a unas cuatro casas de distancia, pero entre mis papás trabajaban y todo, y yo iba donde mi abuela hay que darme. Y veía cómo cocinaba, cómo hacía las cosas, y ponía, y olía delicioso, y sabía delicioso. Y esos sabores de la infancia quedan marcadísimos por parte de mi abuela. Y yo digo, yo quiero hacer algo así, ¿cómo lo logro? Entonces ahí comencé a seguir los pasos de ella y luego de toda mi familia que también cocinan toditos, toditos de mi casa cocina. Wow. Sí, sí, sí. Todos le meten duro a la cocina. Todos, la mejor reunión que tenemos en la casa es la que se da en la cocina, y eso es muy recurrente, familia de papá, familia de mamá, por todo lado donde le veas. Qué lindo, qué bacán. A mí me encanta eso, y siempre pienso eso que, no sé, a veces uno tiene la casa completa y hay la sala y que ni sé qué, pero en la cocina uno termina chupando, termina conversando. Y no sé para qué se gastan tantos tereques en la sala o en el patio, qué sé yo, cuando todos acaban en la cocina, todos acabamos. Yo pienso eso, que el espacio más importante de una casa es la cocina. Estamos de acuerdo, Juanacos, estamos de acuerdo, y creo que la mayoría de gente va a estar de acuerdo con nosotros. Sí, sí, sí. Y quería preguntarte un poco, porque tú eres piloto, ¿sí o qué? Sí. Qué onda, o sea, igual que los músicos, creo que con los únicos que nos podemos entender entre pilotos y músicos en el problema de la pandemia, porque somos de los más parados, creo. Claro, o sea, totalmente parados, ya es cuando te reinventas y dices, ok, todos tenemos un Don Ramón dentro de nosotros que va a buscar qué hacer de la vida, buscar a salirse, a ganarse la vida, como sea. Y yo creo que también te pasó lo mismo. Pero tú estabas volando. Yo estaba volando, estaba volando hasta el 15 de marzo, volé así oficialmente, y me dijeron muchachos, o sea, nos dijeron a todos, muchachos, hasta nuevo. Nuevo aviso, todos en casita, y seguimos este nuevo aviso. O sea, no te despidieron, sino estás ahí en espera. Estamos ahí en espera, en licencia, estamos en licencia, ahí en la aerolínea, sí. ¿Y qué avión volabas? Un Airbus 320, o sea, Airbus 320 319, tiene una capacidad entre 130 a 150 personas. ¿Ese es intercontinental, sí o no? No, ese no es intercontinental, exactamente para volar, a Estados Unidos sí te llega, sí te llega ese avión, pero es para volar dentro del continente, sí, sí. ¿Se mete un avión de esos con cuántas personas se vuela, cuántas van? Vamos dos, en ese avión vamos dos, cuando son a veces vuelos pesaditos. Tú y el controlador, así como flota pelileo. El que cobra los pasajes es el otro, güey. Claro, es algo chéverísimo porque a veces hay vuelos que tienes que irte ida por vuelta, los famosos chartes o cosas así, que ahí vas con tripulación de refuerzo y tú vas compartiendo en la cabina y van de observador y se arma algo chéverísimo ahí. La convivencia en cabina entre los pilotos. ¿Chupan? Ese es un pequeño detalle que falta, prenderte un tabaco y sacarte una de caña y estar ahí. Pero no, es importante, medio serio la cosa. Claro, llevas cuántas vidas de ahí, 200 vidas. No es como en los buses que sí chupan. Claro, esos manes sí le meten. Claro, entonces ahí sí como, esa parte dejas de lado, pero se pasa chévere igual. Sí, sí, sí. Y hay un punto, no sé, porque claro, asumo que toda la técnica para poder pilotar un avión es prácticamente manejar una nave espacial, pues, o sea, conocer todo eso. Pero hay un rato que dominas, no es como que ya así como, otra vez a Miami, bro, así, no sé. Yo admiro a la gente que va a los trabajos de aeropuerto porque digo, ¿cómo no se aburren? Porque ya es un proceso que es certificarse, pasar el este, pasar la vez de los filtros, ni sé qué, subirse y... Son procesos estandarizados que tienes que cumplir de la cabalidad, que es un orden puntual en el que se hacen las cosas siempre de la misma manera, es escrito el proceso, ¿no? Entonces tú sigues ese proceso siempre, pero cada vuelo es diferente, ¿por qué? Porque no siempre tienes las mismas condiciones climáticas. Ahí está el picante. Exacto, no siempre estás del mismo humor, no siempre comiste a la misma hora, o sea, son muchos factores, ¿entiendes? Son muchos factores externos, aparte de lo que es en sí operar a una ruta que lo hace entretenidísimo. Es decir, ningún vuelo es igual al otro. Qué bacán. Sí, sí, sí. Claro, yo pensaba que así como ya, que debe ser aburrido, decía yo, en un punto, ¿no? Pero... Hay un punto que dices, chuta, en vez de irme acá, mejor que me manden acá, es más chévere esa ruta. Como que hay rutas que son más apetecidas, ¿no? Siempre hay rutas que son más chéveres, que la gente va a buscar más. Oye, ¿no tienes problema en eso de los filtros de aeropuerto? O sea, como, el pasaporte. O sea, las cosas que, las típicas que me pasan a mí, no te dan esas que te olvidas de algo o algo así. ¿Sabes qué? Esa es una de las cosas que también automatizas dentro de... Ya parecemos medio ridículos en los precios de aeropuerto, porque hacemos una checklist, ¿no? De cosas que tenemos en la maleta. O sea, pasaporte, check, esto, check, esto, check. Pero todo lo metes en la maleta, para que el rato que pasas por el filtro, simplemente la chaqueta, ya no estás desarmándote ahí como Lego, pues lo pudieras, sino que ya solo la correíte y ya estás. Claro. ¿Entiendes? Porque sí es cargoso eso. Las monedas, luego. Sí, chuta, madre. Es que es denso, chuta. O sea, yo venía como de 2004 a 2014, todos los años giraba afuera, viajando, viajando, viajando. Y de ahí tuve como unos años de que no viajé. Y el de 2019 me fui a Bogotá y me quedé dos veces de un vuelo, loco. ¿Por qué? Dos veces de un vuelo. Por cojudo. Por una, por filmar un videoclip. Ah, yo pensé que era una hora después, ya la gente yéndose, sí. Y después, estando en el mismo aeropuerto, la segunda tomando un café, loco. ¡Qué duro, hermano! Pues sí me ha pasado eso del café, loco. Sí me ha pasado, que me quedaba dormido en la sala. ¿Las horas de sueño para los pilotos, difícil o qué? Sabes que sí es difícil, pero te respetan las horas de sueño mucho más que en otros ámbitos. Por ejemplo, tienes que por ley descansar cierto número de horas. Entonces, de esa manera te garantizas que vas a estar ya un poco más fresco. O sea, no es que grabaste, qué sé yo, grabaste un programa hasta las 2 de la mañana del día siguiente a las 5 arrancas. No, tienes que por lo menos 10, 12 horas de descanso para refrescarte un poco, porque si no te mueres. Oye, y quería hacerte una comparativa. ¿Cocina o aviación? ¿Sabes que siempre es una de las preguntas más frecuentes que me hacen? Si ya tienes que elegir así como ya. Hijo de madre, es, a ver, la carrera de aviación es más o menos como el del futbolista. No es para quedarse ahí siempre, al menos es mi perspectiva. Hay gente que cuelga sus alas a los 65 años, que no te ponen la ley, ¿no? Pero en mi caso, yo pienso que es algo, por lo que pasas, lo disfrutas intensamente un par de años y te fuiste. Y a dedicarte a cocinar. Yo veo por dónde va la cosa. Bueno, vamos unos comerciales y volvemos acá con Roberto Ayala en el Webeo. ¿Estás cansado de tu maldito trabajo? ¿No te sientes valorado? ¿Fracasas en lo que te propones? ¿Pasas desapercibido en la discoteca? Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me recuerdas por temas como Soledad, Siembra o Vamos pa' la calle. Pasé de ser un iluso músico independiente. A ganar más de 20 mil dólares diarios. Sin salir de tu casa. Sin horas de estudio. Ni títulos universitarios. ¡Fuck! Sin conocimientos de economía o finanzas. Solo dándole clic a tu teléfono, te compartiré el secreto mejor guardado a través de las décadas por el Tío Juan. Llama ya y compra tu gorra o capucha del Webeo. Compra ya tu gorra, capucha o camiseta. Envíos a todo el territorio continental ecuatoriano. Y recibe gratis mi bestseller, Rapero Rico, Rapero Pobre. Donde comparto todos mis secretos para llegar al éxito, la felicidad y, por supuesto, la abundancia. Llama ya. Todos los artículos del Webeo, incluyendo el éxito, se venden por separado. ¡Gracias! 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 Oye, Roberto, y... a ver... Entonces la aerolínea te pone en licencia y ahí te quedas, o sea, prácticamente sin trabajo creo, ¿sí o qué? Sí, nos quedamos prácticamente abandonados, aislados ahí en Guayaquil, porque encima más estábamos en zona caliente, pues ahí estaban todos los contactos, muriéndose, encerrados y sin tener cómo movernos y nada, el trabajo suspendido. Y ahí es cuando empezaste un emprendimiento según se decía, ¿sí o qué? Ahí empecé en Guayaquil, porque ya lo tenía desde Quito, pero lo tenía pausado justamente por este tema de la aerolínea y demás, y digo, bueno, es hora de arrancar en Guayaquil y veamos qué onda. Justo me había comprado una bici, les dije, voy a hacer delivery en bici de las pizzas, de pan de yuca. ¿Y las pizzas son qué? ¿En masa de yuca? ¿Con harina de yuca? Es en masa de almidón de yuca, es como un pan de yuca hecho pizza, es decir, la misma masa, la misma consistencia, chiclositos y todo bonito, le aplaces, le pones ahí sus... Te crees que sí quedó una pizza bonita. Y empezaste con ese emprendimiento ahí a defenderte. Y eso es lo que hoy se llama cocina clandestina, ¿sí o qué? Cocina clandestina, exactamente. Cuéntame un poco del proyecto, cómo va, de qué se trata. Proyecto Cocina Clandestina. A ver, ha tomado diversos rumbos, pero creo que con el que más me quedo es ese tema justo de la clandestinidad, estar un día en un lugar haciendo una cosa y de ahí desapareces y te vas a otro lado y haces un evento y desapareces y demás. Y tienes un constante que es una línea de delivery, que son los productos que mandamos todo el tiempo, son las pizzas, los pancitos, los bolones, los corviches y demás, hamburguesas, todo un poco. Pero el concepto es que sea siempre esto de que vaya rotando y que no tengas un lugar físico al que la gente pueda acudir siempre que quiera. ¿Entiendes? Bacán. Entonces eso ya lo hace un poco más clandestino, undercover, que de repente me voy a Lilaló y hice un evento en Lilaló y es la única vez que va a haber un evento de esa categoría en Lilaló. No va a haber más, es tu única oportunidad para ir. Eso es un concepto que la gente la trae. Sí, estamos en la misma, yo estoy haciendo conciertos igual. Es hermoso, ¿qué tal? En tal lugar, solo tantas personas una vez y ya. Y ahí fue, aquí no ha pasado nada. Y también le haces con fiestas, ¿sí o qué? Claro. Cocina más fiesta. Claro. Fíjate que en el 2019 hicimos una pachanga culinaria que le digo yo, se llamaba Biche Bailable. Entonces era la receta, imagínate. Biches and Biches deberías hacer. Hace este concepto conmigo y llévanme a mezclar. Oye, es bueno, es bueno. Solo así rap de los noventas, gangsta rap. Puta, chévera. Biches and Biches. Sería buenazo. Ya, ya te la dejo ahí. Te tomo la palabra, weón, de una. Oye, entonces imagínate ahí mi familia, mi abuela haciendo el biche. Ponte el biche, un mollón grandote con mi tía, con mi papá, con mi familia, todos. Era para una invitación para 70 personas. Es decir, 70 personas podían ir al evento y después se armó una fiestota, loco, así, pero con una cumbia maldita ahí, con raguitos y la vaina. Qué bien, qué bien. Qué rico. Sí, verás, ajá. Y, a ver, de cocina clandestina a ser trending topic, así, ¿cómo es ese cambio de estar cocinando con tu familia, repartiendo en bicicleta? Ahorita, loco, ya te subes a una ecobía y te persiguen, ¿ok? O sea, ya hay una fama ahí, un nombre, un peso. O sea, la televisión no es chiste también. ¿Cómo has sentido eso? ¿Cómo lo has asumido? Claro, o sea, el tema de que ya tienes un mayor nivel de exposición, te requiere también un nivel de responsabilidad mayor. Entonces, ya tienes a veces que limitarte un poco en tus opiniones, que no estar tan contro... o sea, no estar metido en la polémica y la controversia, que a veces nos gusta meternos un poco en eso. Eso me tengo que cuidar un poco. Pero de ahí, con la gente, en la calle es chéverísimo. Oye, Roberto, ah, brother, ¿sí qué? Estoy haciendo el scooter y me pita. Oye, brother, ¿qué más, loco? Es como que... A veces me siento como Don Evaristo, loco. Sí, mojo. Así como que es un personaje de la ciudad y que todo el mundo le saluda, loco. Y es chévere, loco. Es bonito, es bonito. Bacán. Y sientes que, pero bueno, con esto de las opiniones, ¿te autocensuras o no? O sea, me limito un poco a no caer en el tema. Por ejemplo, a ver, te cuento algo que me ha estado pasando recurrentemente. A veces la gente... No eres monedita de oro para que le viene a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, a veces la gente coge y te insulta por las puras, por las huevas. A veces te cogen y te sueltan un insulto. Y no estás en la misma capacidad de responder de la misma manera, ¿me entiendes? O sea, no puedes ponerte de tú a tú a estar en el bochinche. ¿Por qué? Porque te toman una foto de eso y lo viralizan. Claro. Y es heavy. Tienes ya como que un trasfondo que tienes que mantener y la cosa y demás y la compostura. Y algo que, por ejemplo, una señora me decía, Usted es ejemplo para los guaguas de hoy. Así que, ¿qué ejemplo les voy a dar? ¿Qué ejemplo les voy a dar? ¿Pero y de qué te reclamaba la señora? Alguna, creo que dije alguna mala palabra en algún live, alguna cosa. Porque sí, mal hablado. Claro. O sea, sí digo mis cosas y mis puteadas y mis cosas y ya la gente ya no lo ve tan bien eso, ¿entiendes? Y antes era como que, bueno, déjale, el pan habla así. Claro. Pero ahora es como que ya ejemplo para los niños. Ejemplo para los niños. Sí, güey. Dura. Oye, cuéntame un poco de esta Domingo de Rambos. ¿Qué onda es eso? Oye, Domingo de Rambos es un concepto que salió a raíz de la, a ver, del fin de mes, ¿no? El domingo fin de mes que no tienes nada en la refri, loco. Dices, puta, ¿y ahora qué hago, güey? Entonces digo, muchachos. Un tomate de árbol y un... Un tomate de árbol, un jengibre y miel. Ponle. Puto, un jarabe para la tos. Te tocó almorzarte un jarabe para la tos, güey. Entonces era la idea de que me digan, muchachos, lánceme los productos que tiene su refri. Sacamos una receta con lo que tienes de ese rato en tu refri. Te ayudo a que te comas algo rico. Entonces era como que salvar el, salvar el domingo, no. El Rambo estaba ahí pendiente de tu java. Yo también se considero especialista en eso, loco. Claro, loco. Que es como la que cocina esta así en la mierda y paga, alguna huevada así. Yo creo que todos los que... Ahí tengo enamorada, mujer, gracias a eso. Todos los que hemos freelanceado alguna vez, hemos estado así mes apretadí en el bolsillo. Creo que somos especialistas en eso, loco. De ley, que sí. En sacar la vuelta como sea, pues. Oye, y... Algo que te quería preguntar. Verás, dime una ciudad, o sea, como alguna ciudad del país. Una ciudad y el plato, y una hueca así de cada lugar. Supongo, Guayaquil. Guayaquil. Para ir así... Verás, en Guayaquil tienes... Data Gouni, Data Gouni total. En Sauces 3, me parece que es, loco, tienes un lugar que te dan tigri y bolón. Tigri y bolón. Tigri y bolón. ¿Cómo es esa vaina? Es una mezcla de tigrillo y bolón, pero lo hacen como en unos hornos de pan. Meten ahí el verde y lo suazan ahí la cosa y de ahí hacen una mezcla de tigrillo con bolón, loco, espectacular. Buenazo, buenazo, rico, rico. Viento. Sauces 3. Sauces 3, ahí en... ¿Y en Quito? En Quito, puta... Para desmitificar esa huevada que aquí no se come buen encebollado, loco. A ver. Don Víctor. ¿Dónde es Don Víctor? Don Víctor es... Don Víctor se hace millonario después de... Oye, Don Víctor es de ahí en la San Gabriel y América. Plen skin. Ahí. Tiene algunos, Don Víctor. Tiene algunas sucursales y demás, pero ese Don Víctor es al que yo he ido prácticamente toda mi vida. Riquísimo, loco, riquísimo. Y he llevado a Guayacos, loco. He llegado a Guayacos a que se edifiquen. Y dicen bien. Que se edifiquen y digan, loco, si sabe, si sabe. Bien, bien, bien. Hay que ir a Don Víctor. Claro, loco. ¿Y en qué ciudades más has rodado así? Lánzate de otra city. A ver, de otra ciudad donde he huequeado así, loco. Bueno, en Puerto López, por ejemplo, tenemos a Carmita. Una señora ya que va como cuarenta y pico de años en el negocio, loco. Ídolo. Y la man de recibe, te dice, mi pana, y come esa puta. Y come esa... A ver, pégate esto, mi pana. Y de una, riquísimo, loco. Porque tiene unos ceviches espectaculares. Ahí toda la... Los ceviches de comido son deliciosos. El ceviche de pescada en particular es uno de los más ricos que he comido. Y los platos en sí en general que he probado ahí, deliciosos. Muy, muy ricos, loco. Sí. Oye, y me contabas que vas a llevar ahora lo de la cocina clandestina ya como un restaurante. Sí, ok. O se va a llamar de otra forma. Sabes que lo vamos a fusionar con este bar que tengo, con el House of Rock. Vamos a fusionarlo. Rock and roll y comida, bien. Claro, imagínate esa fusión. Pues imagínate, si estás rockeando la banda, así, te estás pegando un sándwich, ay, delicioso. Riquísimo. Que hay que mezclar. Sí, está bueno. ¿Ah? ¿Y cuál es la especialidad que le vas a dar a tu restaurante o por dónde le quieres llevar? Verás, al tema de la joda, al tema con el rock y toda la vaina, va a ser un menú así rockerazo. El tema es que sea un menú anti-chuchaki. Bien, entonces. Un menú anti-chuchaki para que sea medio grasosín, así para que encapsule el traguito y esté suave. Y por ahí unos, el domingo, hacerle un especial ahí con cositas, qué sé yo, unos arroces así medio chéveres. También tengo la idea de los ceviches, a la parrilla que estoy haciendo y demás vainas. ¿Cómo son ceviches a la parrilla? El marítimo. Les haces así, les rostizas y de ahí frá. Exactamente, por ejemplo, vegetales. Uy, eso ya sonó bien, solo... ¿Y eso de dónde te sacaste esa receta, por ejemplo? Es cosas que te van... O sea, yo soy adicto al fuego. Me gusta muchísimo trabajar con fuego y la vaina y también la comida costeña, pues evidentemente es deliciosa. Y digo, chuta, mezclar el tema del ceviche y darle la frescura con un poco capaz de leche de coco y meterle los vegetales quemados y demás. Y el marisco también pasado por parrilla con un poco chimichurri, loco, en el ceviche. Ay, 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 ahí sí ya me moviste el juego. Ahí me queda la pregunta. Pero lo caso. Salvar. Porque igual, como que en el ceviche siempre necesitas un crocante, o sea, que le metes chifles o que ni sé qué. ¿Sabes lo que le meto ahí? El verde rallado. Frito. Qué rico. Tengo que ir ahí a probar. Ya nos deja con hambre acá. Debo hacer probarlo. Bueno, vamos a unos comerciales y volvemos con las preguntas del hueveo. Ya saben. Hueveo. Este programa es más chévere que algunos otros porque hay una increíble banda sonando aquí. Guarax Band la puedes contratar para matrimonios, bautizos, 15 años, compromisos sociales, sensuales y sexuales. Guarax Band está en el área. Estresado por tanto trabajar. Ansiedad. Depresión. Insomnio. Falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como siembra, vamos pa' la calle o soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura. Entregas a todo el país. No es por nada, pero lo mejor del hueveo es la banda. Un aplauso pa' la banda. Me ha encantado. Ya tú sabes, cualquier fiesta, Guarax Band está en el área. Hermoso, hermoso, detallazo. Oigan, Antaguara, favorita, canciones. Gracias, en serio. Verás, tenemos un segmento que es 5 preguntas, 5 shots. Y bueno, es un limanchelo, que es un bajativo en realidad, pero ahí le damos porque es riquísimo de huit, licores. Ahí está el limanchelo. Gracias, Cami. Y la Cami es la causante de todo lo que ven aquí, de hace todo el arte, así que bacán. Y nos ayuda con los traguitos. A ver, hermano. Cerquita, ¿le tenemos ahí? Es, te das uno y te lanzamos la pregunta, así que salud. O sea, sí o sí tienes que tomar. Claro. Esos juegos me gustan full. Ahí va la primera. El lugar más extraño donde te has despertado. El lugar más extraño donde me he despertado. Oye. No me digas una cabina de avión, así que. Aterrizando el avión, güey. Ya aterrizando. Puede ser, loco, puede ser. De la manera más extraña puede ser. En la casa de un pana, puesto un casco de moto, loco. ¿Qué chicha? ¿Pero por qué? Ibas a empezar un viaje y solo te aguevaste, no, mejor me duermo. Solo me levanté, puesto un casco de moto, así, loco. Ay, ay, ay. Me iba a hacer un pan. ¿Y el cuello? Eh, torcido, pues, torcido, güey. No, torcido, güey. Sí, sí, ese creo que puede ser la manera más extraña. Pues, lugares así, bueno, siempre tienes lugares, pero yo creo que ese gana, loco. Sí, 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 está heavy, loco. Gana. Es cierta de dislocación de cuello. Sí, güey. Por favor. Salud, salud, salud. Vamos ahí. Dale. Hágale. Y yo le doy suavito porque grabamos ocho capítulos. Ya está mentira. Claro, va a llegar Chuchaki. Va a llegar Chuchaki, güey, güey. A ver. La vez más épica que te han roto el corazón. La vez más épica que me han roto el corazón. Hijo de madre, loco. Tenía 16. Me acuerdo clarito, me acuerdo clarito. Me duele, dice usted. Aún me duele. Aún duele, aún duele. Después está. Tenía 16 años y ese día me la iba a declarar a la chica de mis sueños. Una colombiana hermosa, hermosa, hermosa. Y le digo, oye, tenemos que hablar. Digo, sí, sí, tenemos que hablar. Y le digo, ya hablemos. Entonces me dice, ¿sabes qué? La siguiente semana me estoy yendo a vivir a Colombia. Y yo, si quieres ser... No, destruido. Destruido, loco. Destruido. A veces todavía me acuesto tanto. Pero esa semanita no disfrutaron o qué? Nada, loco, nada. No, 16 años. 16 años, claro, pues. Tiene que ser deberes, güey. Las manitos así nomás. No, horrible, horrible, horrible. Te quedas con esa sensación de qué hubiera pasado si se hubiera quedado capaz de llegar. Chuta, claro, es como esos amores de buceta te ha pasado, que es como que te quedas viendo con una man y solo ves que la man se baja. Exacto. Se la baja en la 6 de diciembre y vos así. ¿Qué hubiese pasado si nos casábamos? Cuando su parada no es tu parada. Así, exactamente. Turro, loco, turro. Salud, salud. Bueno, oye, rico, güey. Sí, es buenazo, es buenazo. Limanchelo ahí de Lima. De Lima. Está rico, güey. La última mentira que dijiste. Bueno, no la última. A ver, una mentira heavy o... Bueno, la última si quieres. Escógela. La última mentira que dije. Sí, heavy. Te amo. Hijo, güey. Sí, güey. Ya no pregunto más, güey. Suele pasar, suele pasar. A veces, a veces uno... Es que sí es medio confuso cuando dices te quiero con este amo, loco, no sé. Entonces ya llegas a un punto que dices, oye, te amo. Sí, yo también te amo, pero en verdad no le amas, loco. Claro. Te amo, te amo, así una cascada y vos de ahí como ya... Acostados, viendo así el techo, así. Y vos dices dentro de ti, decías, qué chuchas hago aquí, güey. Qué hago aquí, güey. Pero sí, yo también me amo, güey. Así como que tos, así. Claro, loco, heavy. Heavy, 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 heavy. Sí, loco. Vamos a la siguiente. Quieren, quieren, trago. Oye, yo siempre estoy encamando que tome la banda, pero los productores que les conocen más dicen que eso no debe pasar. Dicen, no, dicen, al final del rodaje. La verdad, agradecer. Salud, salud. Saludcita. Ahí fue. Ahí va. ¿Cuál es la última vez que robaste? La última vez que robé. En Masterchef. Le hice trampa. Le hice trampa a un amigo. No, no, tía, es que robé, loco. La verdad es que no me... No, no estoy muy consciente de eso. Creo que... Cuando eres chamo, creo que... Te robas los cachitos del súper, ¿no? Pero de ahí no, de ahí no, no. No es que... ¿Sabes qué es lo mejor de esta pregunta? Que todo el mundo responde con una marca, así como... Claro, güey. Ah, cuando robé Enfi y Beca, güey. Eso lo dicen marca. En el Súper Max, sí, sí, de la... Ya, la robé en los cachitos. Unos cachitos grandes, picantes. No, sí, loco. Creo que... Bueno, ¿sabes qué? La última vez que estoy consciente de que robé y que lo hice mal fue cuando le robé el G.I. Joe a un pana, loco. Ay. Que era el único fucking muñeco que se doblaba las rodillas, loco. Y era el que entraba en mi carro. En mi carrito, el control reboto que tenía, entraba. Viste que los muñecos entran así, no entran. En cambio, el muñeco del pana así entraba porque le podías doblar las rodillas y le podías poner bien. Totalmente justificado, güey. Justificado, güey. Una bestia, una bestia. Siguiente. Salud, salud, salud. Salud, muchachos. Salud, salud. Salud, salud. Ahí va. El lugar más extraño donde has hecho el amor. El lugar más extraño donde he hecho el amor. Te puedo decir dónde me descoqué. Mi huevo. En una finca de tu tío en Manaví. No me digas eso. En el establo de mi tío. Como una burra. En el establo del tío. En el baño. De una acampada. Con todos mis panas haciéndome barras. No. Sin que yo lo sepa, obviamente. Nos dicen que me hacían barra en silencio, pero todos estaban viéndolo. ¿Y ustedes pensaban que nadie les veía? Nadie. Estábamos aisladitos. Tranquilos. Con Luis Miguel en la cabeza. Y toda la vaina, ¿no? Entrégate y tal cosa. Y mis panas para atrás. Ah, puta, loco. ¿Qué va acá? Y luego yo así salgo de chulco. Judo como si nada. Y abrazándome todo de grupo. Claro. Puta, polémico, polémico. Polémico, dice. Qué bien. Imagínate la man, loco. Chucha, claro. Uno dice. Chuta, qué bochono la man. Y ahora ya vieron todos. Las amigas le abrazaban, loco. Las amigas decían. Ay, hermoso. Y lloraban juntas. Hermoso. Esa es. A ver. Vamos a la siguiente, que es cocinar, pues. Dele. ¿Sí o no? Vamos a la cocina, entonces. Vamos a otros comerciales donde autopromocionamos nuestros productos. Véanlo, esto es el hueveo. Véanlo, esto es el hueveo. El hueveo llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Pizzería Ananque, Moringa Power, Laberinto Mágico, With Licores, Yakuma Ecologe. Más música y Firefly. La calma de la mañana, sí, ok. Sí, sí. No, mentira. Estamos aquí pura goni. Hoy vamos a cocinar con el Roberto, a ver qué nos vas a hacer, mi hermano. Me gusta lo que te decía mi querido guanaco. Higuitos con queso, banda, que rico. Sí, para la banda. Hay suficiente para todos, creo yo. O le hacemos alcanzar, le hacemos alcanzar. Imagínese con tocino. Y el queso, en vez de que esté fresquito, derretido, dentro de un pan de tienda. ¡Bien! ¡Snack! ¡Snack! Bien, miren, ¿cierto? Lindo, sí o qué. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Ah, de una! ¿Le hacemos? Vamos, vaya. Ya. Vaya, vaya. Sartén, sartén caliente. Vean, suena. Suena, tocinito, vean. La grasita del tocino. Ahí le dejamos que haga su vaina. ¿Ya? Vamos a hacer un tenedorcito. ¿Nos lavamos las manos, guanaco? Nos lavamos las manos. Sí, sí. Como tiene que ser toda la bioseguridad. Ya lo sabes. Puro Pfizer aquí. Puro chico Pfizer, diga. Desde luego, de verdad. ¿Es de vacunarse? Aún no. No, yo soy sincero, no, porque tenía un concierto el viernes y me tocaba vacunarme el viernes y dije, puta, si me vacuno y me da la chiripiorca, no llevo a mi primer show después de un año seis meses, entonces creo que la próxima semana. Ya, imagínate dar un concierto con la chiripiorca, negado, pues. No, negado. Pero bueno, me dio el COVID hace como dos semanas, me dio como hace tres meses, entonces están los... Ah, o sea, eres lo evito de tener el COVID, hace tres meses. Claro, entonces yo creo que estoy con los anticuerpos, vaya a tope. Ya, claro, por supuesto. ¿Cómo te pegó el COVID fresco? Pues es que tiene sus connotaciones. Sí me revolcó un poco, pero no en el plan que quedaste sin respiración y esas cosas, no, pero cuando ya vas tres semanas en cama es medio heavy. Ya comienzas a bloquear un poco. Sí, ya comienzas a decir que te vas a morir, vas a decir... No, 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 no es el trip, sino como que el mundo está podrido, así. Sí, la verdad es que sí. O sea, viviendo el apocalipsis. Sabes que a mí me dio COVID en el 2020, en agosto del 2020. Ay, ay, ay. Pero igual, ¿y en dónde te cogió? Sí, pero en Cuenca, visitando a una ex, a una ahora ex. Ahora ex. Claro. ¿Y ella te pasó? Ella me pasó. Ay, ay, ay. El amor me dio COVID. Bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Pero pasaste, ya te tocó quedarte en Cuenca las... No, sabes que no, porque no sabía hasta que regresé a Quito. Me decía, oye, estoy con COVID. Mierda. Ya me hice la prueba. Digo, yo también. Ya, el olfato, el gusto. ¿Y te volvió el gusto tal cual o no? Oye, por suerte me volvió el gusto y el olfato tal cual, porque hay gente que no se le... O sea, no se le regresa. Cacha es que yo siento que... O sea, no es por tirarme flores, pero así como dicen que hay músicos de oído absoluto. Ya. Yo pensaba que tenía el gusto absoluto, loco. Ojuro, ¿por qué? O sea, para comer yo siempre he sido así... Buena muele y buen cachador, pero sí, siento que quedé con cierto grado de lesión después del COVID, loco. O sea, lesión de gusto, dices tú. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el otro día me dieron un ceviche ahí con... O sea, una leche de tigre que estaba... Que le pusieron leche. Ya. Leche, leche. Leche, leche. Yo no sabía que ponían leche, leche, cachorra. Yo me asusté. Yo me asusté. Pero no estaba feo, loco. Es como que con la grasa le encapsulaban los ácidos. Qué loco eso. Qué loco. Yo tampoco había oído. Obvio. Y es más, yo negué. Yo dije como, esto de ley es solo maní. Ya. Me dijeron, no, sí, tiene un poco de... O sea, mi esposa dijo, esta de ley tiene leche. Yo dije, no, se me dio leche. Esto es maní. Y después del que cocinaba me dijo, sí, tiene leche. Y yo digo, en serio, tiene leche, qué raro. Pero no le sentís. Pero yo no le sentí. Entonces ahí dije, puta, esto ya no soy el mismo. Claro, yo creo que también puede ir y regresar, ¿no? Ojalá, sí, sí, creo. Sí, sí, sí. Lo importante es que tengas gusto para la vida. Sí, sí, sí. O sea, tampoco tan atrofiado no estás. Desde aquí estoy oliendo ese tocino. Claro, pues sí huele. ¿Ya huele el tocino? No, ya, entonces sí huele, anda, huele el tocino o huele el tocino. Huele, huele el tocino. Huele el tocino, belleza. Ya, mi brother. Entonces, verás, lo que vamos a hacer, te voy a sacar este tocinito y le vas a picar así. Caray, mira, el pinito. De una. Entonces yo me encargo así de meter esos higos en la grasita del tocino y ahí le hacemos. Vamos ahí. Ya. Asiento tal cual Esteban Verdezoto. Entonces, mis queridas damas de casa, están todas las notas. Mis queridas amigas televidentes. Y amigos también. Claro, pues oye, ahora ya también hay amos de casa. ¿De casa o qué? ¿Qué dices vos? Yo soy una de esos. ¿Un papo de casa? O sea, a mí me encanta. Como que sí es una labor que... Claro. O sea, con cuchara va a tocarse. De él, de él, con lo que se tenga la mano. Una amiga cuencana me enseñó un dicho, que dice, se trabaja con lo que se tiene. Es verdad. Aplicable a todo. Es verdad. ¿Y o qué? Y en pandemia más que nunca, ¿no? Es como que... Claro. Es como que... Puto una acostumbrada a ir al estudio y grabar con quien dice, ¿qué micro? Y dale, con el que tienes en caleta y hazlo bien, no más. Hazlo con ganas. Claro. Como les comentaba, amigos, nuestro tocino llega acá, ¿no? Ya deberíamos tener un oficio de tocino, maricón. Solo vamos a subir de peso a un nivel. Oye, pero... ¿Tú sí te preocupas mucho por tu peso o no? Como podrás notarlo, no. No, en serio que me vale un gato. No sé... No sé, nunca he sido tampoco un man celoso. Llámele seguridad o llámele como sea, pero tampoco muy autocrítico de cómo me veo, ni eso. Jamás. No es que cuidas tu peso, sino que cuidas tratarte bien. Sí, en realidad sí. O sea, tampoco que soy chancroso. No me gusta comer así cosas tan poco densas. Ya. Pero no me niego al placer. Claro, pues, o sea, y siendo prácticamente el fundador de la Gownie... Por supuesto, claro. Tienes un mensaje claro que va a dar la cocina. Obviamente, obviamente. Láte ese bonito. Badness. Exactamente. Sí, y justo la Gownie es eso. O sea, no es comer mucho y de baja calidad, sino es comer lo que se debe y comer bien. Comer bien. Exactamente. Yo le diría, a ver, yo le pondría un precio a este sándwich de producción así, y no llega ni al dólar. ¿En serio? No llega ni al dólar. Bien. Y es una maravilla. Es como... La señora vende a un dólar distinto tino. Distinto tino, imagínate. Pero bien. Y puede cocinar pollo. Cierto. Ya después le hacen... Sandwich y pollo, hijo. No. Sí. Puede bien. Eso, claro. Ahí la tenemos suficiente para que todos frenen. Pues... Ya tenemos otros higuitos aquí en el sartén. Puede bien. Y ahí vamos a hacerle el... Es que un poquito de quesito, cortemos el quédito. Ya ven. Así o no? Muy gruesote. Ahí está perfecto. Echale unas cinco veces. Y vos eres que te cuidas así el peso y que todo eso. Nada, loco. O sea, me ejercito bastante. Me gusta mucho el ejercicio. ¿Y qué deporte haces? Estoy haciendo ahorita, entrenando un poco de artes marciales mixtas, loco. Ahí con un palo, la huevada. Y con eso, loco, cagero. Pero ahí te das duro así. Sí, sí, sí. O sea, ya... Lloviéndote las orejas a ver si no tienes las de coliflor. Las de coliflor, loco. O sea, de una vez sí me amanecí. Te cuento, una bronca amanecí con una sábana pegada aquí en la oreja, loco. Porque me abrieron la oreja. ¿Un qué? Un sparring así. No, no. En eso fue una bronca callejera. No, eso es lo que yo justo digo, que como que ahora hay tanta gente entrenada que, loco... Claro, no. No te puedo decir dando despuñetes con la vida. No, no, no. No saben, hombre. O sea, nunca se ha sido uno así, pero... Claro, no, no. Más ahora, puta, con tanto man entrenado. Claro, no vale, loco. Veganes. De por gusto, como se van a decir. De por gusto, mi chitrín. Claro. Ahí el quesito se va derritiendo. ¿Sabes qué? Vamos abriendo esos pasitos que... Y esto que se derrita. Estamos del otro lado, loco. Bien ese pan también. Sí, ¿no? Pan de bien es todo, loco. Oye, ¿has probado en Ambato que hacen este pan con queso de chancho y cebollas? Claro, loco. Es delicioso. En los sandwiches del Soria. Es delicioso. No sabía que era del Soria porque me llevaron una vez ahí a Caleta a comer. Me llevaron el sandwich de queso de chancho y me parece delicioso, loco. Delicioso, delicioso. Ah, yo pensé que ahí. No, no. Era allí en el pan, loco. En el quesito. Aquí echamos un poco de la miel. Ajá. Un, dos. Tres. Eso ahí. Ya. Le abrimos aquí así. Muy poco está. Échale. Con confianza, loco. Échale. Eso ahí está. Yo como buena madre ahorrando para que alcance a todos. No para que se vea bonito. Lo que está pasando en la economía. Andigos. Ahí. Te robo por acá esta vaina. Ya. Ya le podemos mezclar si quieres un poquito de queso derretido y un poquito de queso fresco. Ahí estamos. Ahí está. Y el otro. A ver, vaya ahí. A ver. Un poquito derretido. Para lavar. Y nos compartimos uno nosotros, otro para lavar. Ya. Bien. Ya. Ya. Todos, dos. Perfecto. Son más, son más. Claro. Ya les hacemos otro. Ya. Ahí estamos. Ahí viene la producción y dice, no, no les den de comer a ellos. No, no les den de comer y no sabes lo que va a pasar. Ya mi brother. Ya siempre hay como que les demos de chupar que no, 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 no. No. Ya. Ya le hacemos otro banda. Ahora le hacemos otro. A ver. Listo. A ver. A ver. Haga los honores. A ver, ¿le parto a este o qué? A parte el de ese. A ver. Vamos ahí. Entrele. Sí. Buen provecho. Un provechito. Vamos a ver. Nada más. No siento ningún sabor por el COVID. No me tiran. No, está buenazo. Está buenazo. No siento nada. Buena combinación. Bien. Buenísimo. Este fue el güedeo. Roberto Ayala en la casa. ¡Woo! 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 ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! Gracias mi gente por llegar hasta aquí Suscríbete, dale like, deja tu comentario Si quieres ver más capítulos del hueveo, dale acá Y si quieres ver más contenido de Guarax Arte, dale aquí El hueveo es una producción de Guarax Arte